Una preciosa tormenta que está cayendo aquí en Ayu. Escuchen los truenos. La preciosa tormenta que está cayendo aquí en Ayu. Pero esta vez sí, sí está lloviendo bien. Gracias a Dios. Está lloviendo bastante bien. Ojalá que con esto se nivele un poquito el frijol soya y el maíz que estaban ya pronto de secarse. Un punto de marchitez permanente. Pero gracias a Dios que Dios es infinita misericordia y nos está regalando esta lluvia tan preciosa. Ya con esta agua ya los cultivos de los agricultores se van a estabilizar un poco. Estaba extremadamente seco. Ya miren aquí el pasto ya estaba muriendo. Ya había lugares de pastizales totalmente secos. Y ahora gracias a Dios que nos llegó esta lluvia preciosa. Es una lluvia hermosa, gracias a Dios. Bendito sea el Señor, que hermoso. Ahora sí va a agarrar agua y río a Ayu. Escuchen los truenos, qué belleza, escuchen eso. Qué maravilla Dios, qué preciosidad. Bendito sea el Señor. Miren ahí la cantidad de lluvia que está cayendo ahí en los techos. Déjenme enfocar para que vean. Bendito sea el Señor, que nos ha regalado lluvia. Gracias a Dios, una buena tormenta. Bendito sea el Señor. Bueno, ahí va el agua corriendo. Muy bueno, muy bueno. Buenísimo. Miren las flores, qué felices están. Están contentas las flores. Escuchen el río de la lluvia. Una maravilla. Le damos gracias, Señor, por haber tenido misericordia y siempre darnos agua a tiempo. Le agradecemos, Señor. Envía agua a México, Señor, que está muy seco. No hay muchos países con mucha necesidad de agua. Nuestro México necesita mucha agua. Está muy seco. Que el Señor nos conceda fuertes tormentas y grandes lluvias para México. Bueno, desde aquí del centro de Estados Unidos, las bendecimos. Escuchen esos truenos tan preciosos. Y nada más, qué belleza. Qué belleza de truenos. Felices que estamos porque llovió. Dios les guarde, Dios les bendiga. Y una toma más de estas hermosas flores ahí con su buzón. Que el Señor les guarde y les bendiga rica.